Muy pronto venderán un auto eléctrico que corre tan rápido como un Fórmula 1. ¿Han escuchado hablar de Lucid Motors? ¿No? Bueno, les cuento. Esta es una empresa de movilidad de lujo fundada a fines de 2007. Originalmente la compañía se dedicaba a crear baterías, pero hoy apuestan a algo más, vehículos eléctricos. Al igual que otras empresas como Tesla o Faraday Future, eso sí, la particularidad de Lucid fuera de concentrarse en el lujo es la potencia. Ellos a partir del 2019 comenzarán a vender su primer automóvil eléctrico que podría tener hasta 1.000 caballos de fuerza, su nombre Air. Este vehículo que costará como mínimo 52.000 dólares tendrá una versión súper potente con los mencionados 1.000 caballos de fuerza que tendrá un valor por sobre los 100.000 dólares. Durante este mes de julio, Air logró un nuevo hito. Gracias a ese poder eléctrico de su doble motor, alcanzó los 378 kilómetros por hora en una prueba de campo. Eso sí, con cierta trampa. Desactivaron el programa que limita la velocidad. De una u otra manera, Lucid Motors va por buen camino, desmitificando que los eléctricos son como un carrito de golf. Recuerda que puedes ver este y todos los capítulos de Aliexpress en omageek.net. Chau.